Gracias amigos de Chillán Y para despedirnos entonces vamos a tocar Con todos ustedes Ese himno mundial del jazz que se llama Cuando los santos marchan 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, en nombre de la bandita del Cinsano, muy gentiles y gracias por sus aplausos. Felices de estar tocando acá en Chillán. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!